Bueno pues hoy les voy a juntar un poquito de suculentas que tengo por aquí Miren, estos están para unos videos de Instagram perfectos Pero no he tenido tiempo, por ahí tenemos el Instagram que es josecastillo56, no recuerdo Entonces hoy les voy a juntar un poquito de mis plantas, miren, esto está en floración, miren Aquí tenemos un montón de suculentas, vamos a traer lo más que podamos No muchos, ya que pues para estarlos regresando, eso es un problema Me pierdo en qué lugares las tengo, vamos a traer esta pequeña maceta de aquí Miren, y así es como vamos haciendo nuestra pequeña colección Miren esto, y por ahí tenemos más y más y más Si le buscamos por ahí tenemos muchas, muchas, miren, es más, si metemos la mano por ahí Aquí, por ahí Miren, estas ya están, están muy descuidadas por en la sombra Están en semisombra, están al sol directo Son una de las que más se le han muerto, hay varias, unas siempre vivas Vamos a hacerle un trasplante, yo creo después, pero no tenemos tiempo La maceta está muy rota, aquí las reproducimos bien fácil, miren Miren qué belleza Estos ya se pueden, estos hijuelitos tienen raíces, de hecho El sol, aquí la rompe, miren La rompe, lo caliente, hace que se caliente Esta laminita de aquí Se calienta, termina rompiéndolo, miren, por eso está roto De hecho, esta hiria ya se cayó Y por eso tiene raíces de que trata de sobrevivir Vamos a ponerla por aquí Aquí, ahorita venimos por ella Esa toda está pegada, no tengo el tiempo ahorita, así que Pero miren, es lo que hago con mis latas recicladas Y ese es un plástico que tenía una planta Y pues esta, esta me dio muchos hijuelos en su tiempo Está, está despidiéndose de nosotros Esta planta está, lo que, los días que, los siguientes que viene Va a brotar una pequeña flor dándonos Agradecimiento o despidiéndose de uno Que ella ha cumplido su, cumplido su siglo Y nos dio como unas 20 suculentas Se la agradecemos mucho Y su última cosa que va a hacer Es una belleza En los siguientes meses se los voy a mostrar Cómo nos va a florear, muy bonito La vamos a dejar en su lugar para no molestarla Ahí está apuntando derechito hacia el sol Y pues esta La tengo aquí por un año Pero el poquito de tierra que tiene Y está al sol, al sol directo Miren, qué belleza, qué belleza hace la verdad Las flores, las hojas amarillas Es porque tiene demasiado sol, demasiado sol Y no han crecido sus hijuelitos No tanto, porque el sol no las deja crecer Y estas están, no al sol directo Pero, miren esta La cambié de un día De la sombra hacia el sol Estaban semisombra pero se estaban poniendo muy larguitas Entonces, como las puse así La primera que recibió El sol fue la La madre Que esta es la madre Y pues Miren lo que pasó La echó a perder Entonces vamos a ponerla ahí Donde estaba en su lugar Miren, ahí hay una pequeña suculeta Bueno, suele pasar, miren Y pues La última que Esta Esta Este año Le quitamos todos los hijuelitos Ya que pensamos que se iba a romper la maceta Nos falta uno Y ya creció Ahí está, miren Por ahí está Ahí está el pequeño hijuelito Que no arrancamos Y como fue el último Creció muy rápido solito Miren sus hojas No les pasa nada Solo les he echado demasiado agua Por eso Y luego llueve Y Si no las cuidas Y esto es normal Que se Y miren algo interesante Cuando le quitas Ahí vienen los hijuelitos otra vez Por ahí deben tener Más Vamos a revisarle Esta Esta Tenía un poquito de plagas Vamos a ver Si no tiene Porque las plagas Miren, creo que sí Ahí tienen las Las cochinillas No sé Está algo blanquito O está pudriendo No creo que ellas no se pudren Son con las cochinillas Entonces vamos a tratar De cuidar este lugar Ya que Ese lugar se estaba Contagiando con las cochinillas Bueno, pues vamos a regresar Las suculentas A su lugar Y pues ya vieron Así es como almacenamos Como Procedimos nuestras Pequeñas suculentas Por todos lados Tenemos Miren lo que hace El agua y el sol Pudrió Parte de las suculentas Aquí Miren Aquí había floreado Esta, miren Que no le dio tiempo Ni de florear Ahí está Ya la acabé de arrancar Tenía su florecita Era esta Que se acaba de morir Fue exceso de agua Dejé la manguera aquí Y el sol El sol Y el exceso de agua Pudrieron Solo porque dejé aquí La manguera que estaba Goteando No me di cuenta Y pues Hiremos Hecho a perder Todas estas Todas estas Están hechas a perder Miren Y ya no se pueden recuperar Así que ya Ni modo La que sobrevivió Subrió Pero perdió este espacio Vamos a llenar Otras suculentas A lo menos Que tenemos Muchas Para volver A replantar Miren Bueno pues Hasta aquí Me dio gusto Que llegaran Y un saludo Para todos los que llegaron Hasta aquí Nos vemos en otro video Que dicen mucho Y nos vemos en otro video Aquí en su canal